Hola, muy buenos días o buenas tardes. Sí, ya buenas tardes. Vamos a continuar con ya la parte final de este simposio. Nuestro tema ahora es síndrome de piernas inquietas, algo totalmente diferente de lo que hablé hace un ratito. El síndrome de piernas inquietas, como su nombre lo dice, es un paciente o un niño o adulto que no puede mantener las piernas tranquilas. Él siente una sensación que necesita mover los pies. Es como un hormigueo, lo pueden describir como si fueran parestesias, incluso a veces como si fuera un dolor, que para poder mejorar esa sintomatología tiene que movilizarse, o se para, o camina, o hay que darle un masaje. Y normalmente tiene un ciclo circadiano. Son más frecuentes durante la noche y se clasifican también dentro de lo que son los trastornos del sueño. Tenemos criterios para diagnosticar el síndrome de piernas inquietas. En nuestro paciente vamos a ver que tienen esa necesidad imperiosa de mover las piernas por una sensación de dolor o malestar. Los síntomas aparecen y se agravan cuando el paciente está inactivo, está sentado o está recostado. Los síntomas van a desaparecer o mejoran con el movimiento. Como les mencioné, tienen un ritmo circadiano y se observan con mayor frecuencia en la tarde o en la noche. Incluso también lo podemos ver durante el sueño. Tenemos criterios de apoyo que nos van a ayudar para el diagnóstico. Como les mencioné, pueden clasificarse dentro de lo que son los trastornos del sueño. Vamos a ver que estos pacientes pueden tener movimientos periódicos durante el sueño, movimientos involuntarios de las piernas cuando están despiertos. Por ejemplo, a veces esas personas que uno ve que están sentados y de momento están que mueven una pierna y están moviendo la pierna todo el tiempo. O que, por ejemplo, para dormir, a veces la persona mueve mucho un pie. Eso es un síndrome de piernas inquietas. Esos pacientes van a tener una exploración neurológica normal y muchos de ellos tienen antecedentes familiares de personas con síndrome también de piernas inquietas. Muchas veces cuando nosotros tenemos el niño que lo estamos diagnosticando con esta sintomatología, retrospectivamente el padre o la madre refiere que ha tenido esta sintomatología. En cuanto a lo que es la epidemiología, es una enfermedad relativamente frecuente, aunque poco diagnosticada para lo que es el siglo pasado. En los años 60, tenía una prevalencia de un 1 a un 5 por ciento. Hacia 1995, cuando ya se empezaron a definir lo que son los criterios diagnósticos que vimos anteriormente, de acuerdo a cómo lo iban clasificando o diagnosticando, la prevalencia aumentó de un 5 a un 5, entre un 5 y un 15 por ciento. Y ya cuando se definieron claramente los criterios para el 2003, la prevalencia se redujo de un 4 a un 10 por ciento. O sea que es una entidad relativamente frecuente. Es menos frecuente para la raza blanca, los caucásicos. En pacientes asiáticos, se asocia de un 1 a un 4 por ciento en la población. En un estudio realizado en África, determinó que la prevalencia era de un 0.014 por ciento. O sea que es bastante bajo para este grupo. Pero hay una menor también prevalencia en lo que son las poblaciones turcas, afroamericanas o latinoamericanas en relación con los caucásicos. El síndrome de piernas inquieta es una entidad que vamos a ver que se relaciona también con el déficit de hierro y por ende también va a alterar lo que es la dopamina. La dopamina necesita del hierro para lo que es su síntesis. Y vamos a ver que muchos medicamentos de lo que se usan para controlar el síndrome de piernas inquietas tienen que ver con agonistas dopaminérgicos o también se agrega hierro al tratamiento. Por eso es muy importante que nosotros en la edad pediátrica preguntemos a los padres cómo duermen nuestros niños, porque como les mencioné, está infradiagnosticado en nuestra población pediátrica. También vamos a ver que se asocia con alteraciones en el metabolismo, por ejemplo, en el embarazo es relativamente frecuente y en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica avanzada. Aproximadamente entre el 11 al 30 por ciento de las mujeres que no presentaban síntomas antes de embarazarse de síndrome de piernas inquietas lo van a presentar durante el embarazo, especialmente hacia el tercer trimestre del embarazo. Cotagal describió una prevalencia en niños de un 5 a un 9 por ciento en menores de 18 años. O sea, fíjense que el niño es relativamente frecuente también y sobre todo relacionado a problemas del sueño. En un estudio que fue coordinado por Pichetti en probación pediátrica, también en un grupo de niños de 10 mil 523 niños en una edad de 8 a 17 años, reportó que un 2 por ciento de estos pacientes llenaban los criterios o reunían los criterios para el síndrome de piernas inquietas y la mitad de estos niños tenían síntomas graves. Es decir, que estos síntomas afectan su día a día porque muchos de estos pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas y se manifiestan durante el sueño, son niños que posteriormente durante el día van a estar somnolentos. El 47 por ciento de los adultos que tienen síndrome de piernas inquietas de manera sintomática, ya a la edad pediátrica tenían la sintomatología, pero no fueron diagnosticados. Y esos pacientes tienden a tener una evolución clínica mala o desfavorable porque el síndrome tiende a agravarse con la edad. Si no se diagnostica y no se trata temprano. En los niños que fueron catalogados como inquietos, esto es importante reconocerlo, porque uno de los diagnósticos diferenciales del síndrome de piernas inquietas, precisamente es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. También se relaciona o hay que descartar lo que se llama los dolores del crecimiento, porque muchos de estos niños que tienen, ellos sienten un malestar que muchas veces no pueden definir y tienen que mover las piernas para poder mejorarse. Muchos de nosotros como pediatras decimos, ah no, esos son dolores de crecimiento. En realidad tenemos que indagar un poquito más de cómo está el sueño en ese niño y las características clínicas específicas que tiene este paciente. También vamos a ver que el síndrome de piernas inquietas va a coexistir con otras entidades como los terrores nocturnos, que son aquellos niños que durante el sueño se sientan en la cama, abren los ojos, lloran, lloran, lloran sin ninguna explicación, dura poco tiempo, posteriormente vuelven y se duermen y al otro día no recuerdan el episodio. Y tenemos que hacer diagnóstico diferencial con ellos, también con el brucismo, con los calambres, con problemas respiratorios y cuando coexisten muchas veces estas patologías, se nos hace un poquito difícil hacer lo que es el diagnóstico diferencial. Se ha clasificado en dos tipos, el idiopático que tiene un origen genético, que ahí ustedes tienen los genes con los cuales se ha asociado el síndrome de piernas inquietas y normalmente este grupo va a tener un antecedente familiar de padre, madre o por encima de ellos con síndrome de piernas inquietas. El síndrome de piernas inquietas secundario, como su nombre lo dice, es secundario a otra entidad, por ejemplo, a enfermedades que nos alteran la disponibilidad del hierro, como es la ferropenia, el embarazo, la insuficiencia renal, o también algún medicamento que pudiera bloquear lo que es la dopamina. También algunas entidades que pudieran producir dolor neuropático, como por ejemplo es la diabetes, o que también producen polineuropatías, como es la diabetes, las mielopatías, la esclerosis múltiple también pueden presentar las manifestaciones de síndrome de piernas inquietas y también los pacientes que pueden tener atritis reumatoide o fibromialgia. En cuanto a lo que es la fisiopatología, bueno, ya más o menos le he avanzado un poquito con relación a esto, los factores genéticos son sumamente importantes en el desarrollo de lo que es la fisiopatología, son aquellos pacientes que van a tener una disfunción en el transporte del hierro a nivel del sistema nervioso central y posteriormente va a producir una disfunción dopaminérgica por alteración específicamente de lo que es la producción de la dopamina. Entonces la dopamina que se produce a nivel de lo que es específicamente la sustancia negra, vamos a ver que va a producir alteración de lo que son las vías sensitivas medulares y también va a producir una hiper excitabilidad motora a nivel de la médula, que es en realidad lo que causa los síntomas que tiene el paciente, por lo cual tiene que mover las piernas para poder liberar esa sensación. La dopamina se ha asociado a lo que es la producción o a la fisiopatología del síndrome de piernas inquietas porque se ha visto que los pacientes que se tratan con dopamina mejoran la sintomatología y aquellos en que se utilizan fármacos antagonistas de la dopamina empeoran la sintomatología y eso avala la hipótesis dopaminérgica. Se ha relacionado específicamente con el receptor de la dopamina 2, el D2, específicamente a nivel postsináptico. El hierro, como ya les mencioné también, se ha relacionado con lo que es la parte de la fisiopatología, se ha podido constatar que muchos de estos pacientes tienen deficiencia de hierro o tienen historia familiar que predispone también a lo que es el síndrome de piernas inquietas asociado también al déficit de hierro. Existe una estrecha relación entre lo que es la dopamina y el hierro en lo que es esa fisiopatología porque el hierro participa como cofactor de lo que es la tiroxina hidrosilasa, que es responsable de lo que es la conversión de la tiroxina en el E-Dopa, específicamente en lo que es la fijación a lo que es el nivel de lo que son los receptores de D2 o dopamina 2. El 70% de nuestros niños y adolescentes con síndrome de piernas inquietas tienen algún familiar de primer grado con el diagnóstico o por lo menos que cuando se hace de manera retrospectiva el análisis, se encuentran que los familiares están afectados, específicamente la madre. Cuando existen antecedentes familiares en los niños, vamos a ver que las manifestaciones clínicas son mucho más tempranas y bueno, ya hablamos de los estudios genéticos donde vimos los genes que son específicos para lo que es la reproducción o lo que es la etiología de esta enfermedad y se ha asociado que los gemelos monocigóticos tienen mayor presentación del síndrome de piernas inquietas, incluso también en cuanto a lo que es la severidad de los síntomas. El examen físico, como ya habíamos mencionado, este paciente va a tener un examen físico totalmente normal, sobre todo en lo que son de causa genética, pero si es secundario, pues bueno, vamos a tener las manifestaciones clínicas de la patología a la cual es secundario el síndrome de piernas inquietas. Nuestra exploración neurológica debe ir encaminada específicamente a lo que es la médula espinal y lo que son los nervios periféricos y la exploración vascular, para básicamente nosotros descartar las otras asociaciones en cuanto a lo que es la la etiología. De las pruebas de laboratorio que le podemos solicitar a estos pacientes, bueno, la ferritina acérica, porque sabemos que está asociada a una deficiencia de hierro, también la prueba de función renal, porque muchos pacientes con insuficiencia renal van a tener predisposición a presentar el síndrome de piernas inquietas y una glucemia por el hecho de la presentación asociada a lo que es la diabetes. El diagnóstico básicamente es clínico, como ya se había mencionado, en base a lo que son los criterios, las pruebas complementarias que realizamos se hacen básicamente para asegurarnos en cuanto a lo que es nuestro diagnóstico, pero también para verificar lo que es la gravedad de la sintomatología, qué tanto se mueve el paciente. Dentro de las herramientas diagnósticas que tenemos, o estudios complementarios, tenemos lo que es la polisomnografía, en la cual se tiene el paciente conectado a una máquina de electroencefalografía, grabándose un video, pero además tiene electrodos que están conectados a las piernas, que le va a medir la electromiografía de cómo se están moviendo esos músculos y entonces así nosotros podemos hacer un diagnóstico mucho más certero y también identificamos la gravedad de los síntomas. En cuanto a lo que es el tratamiento, el tratamiento es sintomático porque no va a actuar sobre lo que es la enfermedad como tal y tampoco va a modificar el curso de la enfermedad. El curso clínico va a ser impredecible porque va a depender de la respuesta al tratamiento, de la causa genética y también de la sintomatología asociada con lo que es la etiología secundaria. En cuanto a lo que son los pacientes que se relacionan con alteración dopaminérgica o del metabolismo del hierro, pues estos pacientes van a mejorar cuando agreguemos estas sustancias a lo que es el tratamiento. El tratamiento se debe reservar, el tratamiento farmacológico específicamente para aquellos pacientes que tienen síntomas moderados o graves y el éxito del tratamiento va a depender del paciente y normalmente vamos a tener que utilizar varios medicamentos hasta encontrar el medicamento apropiado para nuestro paciente. La selección del fármaco debe incluir la edad del paciente porque no es lo mismo tratar un niño que tratar un adulto, la severidad de los síntomas, o sea que tan afectado puede estar ese paciente. Ya dijimos que los pacientes leves no lo debemos tratar y también la frecuencia y la regularidad con que se presentan los síntomas. Dependiendo de eso, pues bueno, de acuerdo a la edad del paciente, si nosotros utilizamos las benzodiazepinas, vamos a ver que ese señor va a tener mucha alteración cognitiva. En niños la benzodiazepina le va bastante bien. La severidad de los síntomas, hay pacientes que nosotros tenemos que utilizar levodopa porque son síntomas muy severos, básicamente. Entonces, los medicamentos de primera línea son los medicamentos dopaminérgicos, específicamente lo que es la carbidopa y la levodopa, pero estos medicamentos obviamente tienen que ser indicados por un experto en el área, específicamente un neurólogo o neurólogo pediatra. En cuanto a lo que son las otras alternativas de tratamiento, tenemos lo que son los opioides, las benzodiazepinas, también podemos utilizar anticonvulsivantes y es importante el suplemento de hierro cuando tenemos una ferritina sérica baja, por debajo de los 50 microgramos por litro. También la clonidina puede ser útil en algunos pacientes, específicamente si el paciente es hipertenso. El diagnóstico diferencial, bueno, pues ya más o menos se los mencioné anteriormente, debemos hacerlo con los dolores del crecimiento, con los niños que tienen deficiencia de atención con hiperactividad, con los tics motores también, con dolores musculares, con calambres y con la acaticia. Este es un algoritmo para lo que es el tratamiento del síndrome de piernas inquietas, algo importante que tenemos que tratar es que nuestros niños tengan una buena higiene del sueño, en cuanto a lo que son ya las medidas generales para el tratamiento, porque muchos de estos niños que nosotros mejoramos todo lo que son sus condiciones y concientizamos a los padres de cómo debe ser el ambiente adecuado para un niño irse a la cama, mejora mucho la sintomatología. Y bueno, ahí les dejo el algoritmo de tratamiento, que dependiendo si es sintomático o si es idiopático, pues bueno, ya vamos a decidir qué medicamento vamos a usar y obviamente dependiendo de lo que es la sintomatología de nuestro paciente. Para concluir, el síndrome de piernas inquietas es un trastorno relativamente frecuente en niños, tanto así casi como lo que son los trastornos epilépticos, alrededor del 2% y es mucho más frecuente entonces en aquellos niños que tienen trastorno por déficit de atención, es como ya mencioné, el gran desconocido, porque habitualmente no pensamos en el síndrome de piernas inquietas, que puede ser una causa de problemas de sueño, problemas de inquietud motora en nuestros niños. Con frecuencia el diagnóstico del niño se hace, posteriormente hacemos el diagnóstico en el niño, pues vamos a ver que vamos a diagnosticar a los padres. Una vez que se ha identificado el síndrome, pues tenemos entonces que iniciar tratamiento de acuerdo a la sintomatología de nuestros niños. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.